Sí, la verdad es que me parece que es momento justo para olvidarnos también de lo que ha pasado, dar vuelta a la página, como decían. Creo que nos viene bien jugar este miércoles para que la gente también se distraiga un poco con el fútbol. Como tú dices, fue una semana difícil, bueno, para todas las familias que me han afectado. Pero si bien es cierto, este país y toda la colaboración que la he recibido creo que ha sido muy buena y me quedo más que nada con eso. Todos hemos apoyado o aportado nuestros granitos de arena y la verdad que eso se ve reflejado en la unión del grupo y de toda la gente que hago yo. Mira, muy apropiado, pues quien lo puede saber, se decidió de esta manera y creo que hay que verlo positivamente. Hay que ver esa parte donde también es un entretenimiento, en donde queremos todos retomar una vida normal y esto es parte de la vida normal, la actividad del fútbol. Entonces yo creo que no fue una decisión así nomás, sino que fue pensada, fue consensada, fue estudiada y todos estamos alrededor, tenemos que adaptarnos y creo que pues no es que ya se nos olvide lo que sucedió, lo que se está haciendo para realizarlo, simplemente van a ser también momentos en los cuales va a haber alguna distracción oportuna para toda la gente, para todas las personas, sobre todo las más afectadas. Bueno, yo ahí he estado un poco de lejos observando todo, no nomás de Cruz Azul, sino de todo el el gremio, el ambiente fútbolístico y sé que ha habido una gran solidaridad, ha habido una disposición completa en todos los sentidos, el fútbolista, el directivo, las instituciones, los medios de comunicación, pues creo que han demostrado que ante estas adversidades estamos listos para ayudar, dejando las otras cuestiones en segundo plano, entonces en ese aspecto yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un gremio que se comportó de esa manera, yo particularmente pues no pude participar en nada, pero por supuesto lo que se ha hecho es el comienzo, habrá que cooperar y habrá todavía que seguir luchando mucho tiempo para que todo vuelva a la normalidad.